Milton Regivo oficialmente es nuevo embajador de Colombia en Venezuela. El canciller Álvaro Leiva firmó el decreto con el cual se nombra al nuevo funcionario. El canciller Álvaro Leiva firmó el decreto con el cual se deja en firme el nombramiento del nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Milton Regivo. El nuevo diplomático entra a reemplazar a hoy ex embajador Armando Benedetti como representante del país ante la vecina nación. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que después de enviar la solicitud de Beneplácito para la designación del señor Milton Regivo Hernández como embajador extraordinario y plenipotenzario de Colombia en el vecino país, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela otorgó el mismo, señaló en su momento la cancillería. Estuvo en la empresa de energía eléctrica de Bogotá en la junta, siendo el presidente Petro, alcalde de Bogotá. Es un politólogo, tiene varias maestrías, un hombre muy preparado, muy sereno y yo creo que va a ser un gran embajador, dijo Neiva en el mes de junio sobre el refijo. Entregó detalles del Beneplácito que se pidió al gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que es de los del Beneplácitos más rápidos. Era absolutamente necesario reemplazar al nuevo embajador. Benedetti salió oficialmente de la Embajada de Colombia al Caracas tras una tormentosa relación no solo al interior del gobierno, sino también con las autoridades judiciales, con la Fiscalía, Procuraduría y el mismo Consejo Nacional Electoral CNE, por las presuntas irregularidades con la financiación de la campaña Petro, presidente.